Hola mis amores, estamos aquí una vez más en la Casa de los Famosos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasó anoche, lunes, después de la noche de eliminación. Como ustedes saben, la que fue salvada anoche fue Cristina Porta, de España por supuesto, y La Bronca fue eliminada. Y ayer en la noche fueron muchos fans, yo creo que fueron fans de Adame, Adame, fans de La Bronca y muchos fans de La Casa de los Famosos a gritar afuera de La Casa de los Famosos a decir, Cristina, falsa, feminista. Como ustedes saben, pues ella siempre se protege con la bandera del feminismo. Cada vez que Alfredo la atacaba, ella siempre decía, sí, porque siempre tú te metes con una mujer, siempre ofendes a una mujer, siempre insultas a una mujer. Como ustedes saben, ella siempre tiene esa bandera para protegerse ella misma del feminismo. Por eso ayer mismo fueron los carritos sandwicheros afuera de la casa, ayer en México, y le gritaron a Cristina, que todo el mundo escuchó, falsa, feminista, Cristina, te queremos afuera. Todos los fans, sinceramente, están bien enojados por la misma razón que Cristina ha sido salvada, fue salvada una vez más, yo creo que por quinta o sexta vez. Hay muchos rumores de que dicen de que, pues, la madrina de Cristina es una señora que trabaja para la producción. Hay otros rumores, alegadamente que Cristina está que sale con la hija de la madrina, que es productora de la televisión, que es su pareja amorosa. Y también dicen de que, pues, la productora de la casa de los famosos también fue productora en un show, reality, ahí en España. Entonces, ella fue la que la está ayudando a Cristina para que se quedase en la casa y siga haciendo peleas y alborotos y desmadres y insultos. Y, pues, los fans, literalmente, están súper enojados porque, como ustedes saben, ayer todos los fans querían, todas las encuestas, todos los polis decían de que, por favor, todos querían a Cristina fuera y que la bronca se quedara. Pero, como todos ustedes saben, pues, la bronca ya quería irse, ya lo había dicho mil veces, se quería ir. Ya estaba harta de estar ahí mentalmente, espiritualmente y físicamente. Ya estaba cansada y quería regresar con su esposo y con su hijo, ¿no? Que se le entiende. Pero, pues, los fans somos nosotros los que ya, pues, literalmente estamos hartos de Cristina, ¿no? Ya hartos de que ya, pues, a pesar de que crea desmadre y contenido, insultos y se apoya el feminismo, como se dice, pues, da contenido, ¿no? Pero llega un punto donde ya todos nosotros, pues, nos cansamos literalmente porque ya, a veces ya es demasiado, ¿no? Como se puede decir. Así de que los fans, pues, están súper enojados por la misma razón que ella fue celebrada una vez más regresó a la casa y ella, pues, imagínese, si cada semana que ha sido salvada el ego se le sube al 100%, pues, ahora que ha sido salvada una vez más, casi a los dos meses y una semana desde que comenzó el show y ha sido salvada una vez más, pues, ahora los egos de ella van a estar súper hasta los cielos. Por la misma razón de que, como todos sabemos, pues, ella se declaró república independiente, ¿no? Desde que se salió el grupo agua hace tiempo atrás y durmió en la piscina y creó toda esta, pues, fachada de que ella es república independiente, que primeramente hay que ser realista. Uno tiene que ser ahí independiente porque el que va a ganar, como ya lo he dicho un par de veces, el que va a ganar el concurso es una persona, no un grupo. Así de que poco a poco todos se van a tener que estar separando porque cuando llegue la hora solamente uno va a ganar. Como se acuerdan en la última temporada en la Casa de los Famosos de México cuando a Wendy se quiso partir el, ¿cómo se dice?, el premio con Nicola Porchela y la producción le dijeron de que no, eso no se puede hacer, que eso es, va una persona y ahí ganó la Wendy, ¿no? Por eso vimos en este otro reality que viene a ser lo mismo, pero aquí de los Estados Unidos, hecho en México, pues, entonces, también tiene que ser una persona la que gane. Así de que la república independiente de Cristina ya no es tanto república independiente. Por la misma razón de que yo creo de que ella ya, pues, se ha convertido en líder y ya es líder del cuarto, no voy a decir agua porque ya no pertenece ahí, pero del cuarto fuego. Yo creo que entre ella y Pablo que veo que se están pegando el uno al otro porque hay que ser realistas a Cristina se le ve muy, pero muy, pero muy pegada a Pablo. Justamente ayer ella en la piscina estaba echada en las piernas de él y hablando bien cerca de él. Él también se le montó encima, ella, él, ella hablando maravillas de él. Yo creo de que, pues, literalmente es algo que... Yo creo de que es algo que... Algo está pasando entre ellos dos. No creo que sea solamente mi modo de pensar lo que yo estoy creyendo, pero yo creo que algo se está cocinando entre los dos. Y por esa misma razón, yo creo que Cristina se está juntando con Pablo Quevedo porque los dos vienen a ser, pues, los líderes del cuarto fuego. Ella representando a las mujeres y Pablo representando a todo el cuarto, ¿no? Ya que él es el rey de ese cuarto y todos se sienten, pues, maravillados al tener a un hombre que, pues, al comienzo se pensaba y se sabía que él iba a ser un buen liderazgo, pero ya nos hemos dado cuenta, pues, que él fracasó. Nos dimos cuenta que él fracasó por la misma razón de que, pues, al él utilizar algo que había utilizado en confidencia con nuestro querido toro del corrido a Lupillo Rivera, al él haber mencionado algo que se habló de hombre a hombre, de macho a macho en la suite, en privado, yo creo que ahí él cometió un gran error al comentárselo a Leska, de ahí a Lana, llegó Lupillo, y, pues, ayer, como ustedes saben, en la noche de eliminación, pues, llegaron a enseñar las partes donde, pues, Pablo Quevedo lo dice una y otra vez, de que él está ahí para ganar y va a destruir a Lupillo como va a destruir a todo el mundo y va a destruir al cuarto tierra. Así de, pues, yo creo que él se desenmascaró solo. Yo sé de que Clovis lo desenmascaró porque casi se van a los puñetes, como se puede decir, a los madrazos, pero no llegó a pasar porque lo llegaron a parar. Y si por A o B uno tocaba al otro, era literalmente expulsado porque, como saben, lo que le pasó a Carlos, ¿no? Algo que la Casa de los Famosos no permite es la violencia y eso yo creo, pues, en esto hay que aplaudirlos, ¿no? Pero a Pablo Quevedo, literalmente, yo creo que ha perdido todo su crédito al venir tan fuerte, querer ser el líder, lo pudo haber sido. Pero él haber traicionado a Lupillo Rivera y utilizar algo muy privado que entre machos se cuentan, en este, en especial al decirte, pues, de que ya todo el mundo en la casa sabe de que a Lupillo le gusta a Ariadna. I mean, eso es inevitable. Pero para que él venga a decir eso y hablar y utilizar eso en contra de Lupillo, pues ya Lupillo se dio cuenta de qué clase de ficha es Alfredo Quevedo y qué clase de sanguijuela o, como dice Paquita, la del barrio, qué clase de rata de dos patas, ¿no? Porque utiliza algo, no tiene armas para utilizar al, para hacer su propia estrategia y utiliza algo que fue hablado en confidencia, en secreto entre dos hombres. Y eso yo creo, de mi punto de vista, como el punto de vista de todos ustedes, yo creo que eso no se vale, ¿no? Por eso de que Lupillo Rivera está súper encojonado, enojado, porque sabe que, pues, él lo traicionó, literalmente lo traicionó de la manera más baja que puede hacer. Y por eso, él se está acomodando y sintiéndose muy confortable con Cristina, porque ayer ellos estaban en la piscina hablando de cosas personales, ella echada en las piernas de él, muy cómoda. Yo creo que ellos van a tratar de crear una relación ficticia o algo va a pasar entre ellos. Pero hay que acordarnos de que Pablo Quevedo, él es un hombre casado, él tiene un hijo o hija acá afuera, en Miami, por lo que yo he escuchado. Entonces, no creo que se preste para eso. Pero conociendo con la cochinada que le hizo a Lupillo Rivera, yo creo que él se prestaría para cualquier cosa con tal de ganar. Así como utilizó algo confidencial que Lupillo Rivera le comentó a él para sacarlo de la casa y le salió el tiro por la culata. Yo creo que él podría crear con Cristina un romance, supuestamente un romance ficticio, como lo que Guti quería hacer con Serrat, ¿no? Una vez que Serrat entrara a la casa y pues crear un romance ficticio para poder llegar al final, que eso fue lo que trataron de hacer todos ellos, ¿no? Pero chicos, veremos qué es lo que pasa en toda esta revolución. Cristina fue, hoy día, pues la bronca la llamó y la insultó, le dijo que le tiene que dar su cuarto de regreso, su cajones y su ropero a Geraldine. Y le dijo que tiene que ser más noble y más humilde porque así no va a llegar a ninguna parte aquí en los Estados Unidos y quiere trabajar. Así que veremos qué es lo que pasa, chicos, en el próximo vlog. Los quiero mucho y dejen sus comentarios aquí abajito, regálenme un like y presionen el botoncito de notificaciones y no se olviden de compartir mis videos. Los quiero mucho, mis bendiciones y nos vemos en el próximo vlog. Besito desde aquí y desde Boca Ratón. Bye.